Primero Pitmichael ha cogido la batuta, luego ha estado... En aquel momento, Juan Antonio, ¿eh? Sí, esquive. Lanzamiento ahora de Mirotti, cheval, suelo Felipe Reyes, el rebote es para Pitmichael. Sigue Pitmichael, cruza el campo Pitmichael, Pitmichael marcando también los pasos. Tarse no, no obsesionarse con esos datos. Sí, 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 está claro, ¿no? Y además un jugador de la experiencia de Juan Carlos Navarro no va a caer en esa precipitación. Lucas Murcia, James Agustín, a tabla, ¿no? Muy, mucho mejor defendido en la segunda parte, James Agustín. Ahí va la Liup. Aparte, bromeamos mucho en el equipo porque decíamos que tenía una capacidad de adaptación al medio tremenda. Vaya Liup. Y algo más. Eulis Valle, Eulis Valle falla el triple, el rebote es para Vázquez, puede correr Marcelinho, que es otro de los veteranos, qué maravilla. El lanzamiento es de tres, no entra, ese rebote largo se lo lleva Marcelinho Huertas. Primeros dos minutos de partido, el contraataque, Bonnie Endon. Bonnie Endon. Cuando Rowland, no, rebote cargando Unicaja, pero se lo lleva Chuck Eidson. Luis Casimiro le hacía a Freeland, vamos, vamos, corre. Ahí llega Endon. Ahí está Augusto César Lima, el triple ahora de Berni. Uy, no ha tocado ni aro. El triple de Berni, el contraataque rápido, Endon. Ahora se encarga Marcelinho de Domercan. Le robó la pelota a Marcelinho. Brillante defensa de Marcelinho. Ventaja del partido para el equipo de Tel Aviv que busca la manera de ampliar la ventaja. El Iyahu no consiguió anotar. Puso la mano Vázquez para coger esa bola. Marcelinho le dejó para Eidson. Buena la combinación. Se va a quedar ahí abajo y eso es algo que va a tener muy presente, tienen que tener muy presente los pibos del Barça, sobre todo, más que para tirar. Miento de tres que tampoco entra, controla el rebote Endon que está viviendo un momento de forma impresionante, un dulce momento de juego, Lorbe que la línea de tres se mantiene como parece ser que de momento sí. José Luis Galerías de los que piensa que la competición se adultera o que gana con la llegada de jugadores de la NBA. Y cuando le dejas a un equipo de la calidad del Barça a poner el balón donde quiere, luego es realmente difícil de defender. Yo creo que esa ha sido probablemente una de las claves. A Báez se le ha hecho de noche en Eslovenia con Lorbeck. Ha perdido el balón el Juventud. Huertas, Endon, Lorbeck, Michael y Navarro. Yo creo que Lorbeck, no sé si coincide, está realmente en el mejor nivel que le hemos visto en el Barça. Lo digo porque quizá la temporada pasada fue o vivió sus peores momentos. Lo que sí que entienden es de esfuerzo, eso seguro, de esfuerzo entiende todo el mundo. El Barça que se aplica en defensa, aunque eso no es noticia. Y en ataque Ingles buscó... Dificultad, mucha dificultad. El lanzamiento ahora de Zorich, que no está nada acertado en el día de hoy. El lanzamiento lleva uno de seis. Uno de seis en tiros de dos. El ciudad en el Palau San Jordi no va a pasar de lo mismo esta temporada. El Barça va a estar en Estambul. Porque de alguna manera el trabajo lo hizo ya en el top 16. Es decir, que nadie le ha regalado nada. Y más anotador. O sea que, bueno, tiene talento más que de sobras para poder hacerlo. Rebote para el Barça Riga. El 12-8, cuatro arriba. Ahora lo hará muy bien la continuación. Con Eno a tabla. El rebote para Joe Ingles. Desacertado en este inicio de segundo cuarto. Lucentum Alicante. Está en solo dos puntos. Y esto que Barcelona con Víctor Sada tiene un juego. Capturó la bola el equipo ruso. Lo hizo Hawái. El Barça que puede salir al contraataque después del error del jugador del Unix. Todavía en el primer minuto de juego. Marcelinho Buscó una circulación de bola en el equipo de Kaunas. No tan bueno el lanzamiento. Que le permite al Barça, en este partido con alternativas, volver a situarse con ventaja. La verdad es que Sergio Escariolo, cuando estuvo aquí en su época también de comentarista en televisión española, hablaba maravillas de Don. Un hombre que cambia tiros y a él le gusta mucho tener un jugador de esos en la pintura. Lanzamiento, el triple. Lanzamiento de tres de Teletovic. No, se queda corto. El rebote para el Barça-Rigal. Ahí quiere correr Navarro. Se para Navarro ahora. Cinco rebotes lleva ya el Barcelona-Rigal por solo dos. Caja laboral. Lorbeck otra vez en la esquinita. Marcelinho Huerta se juega el triple de nuevo. El partido de dos puntos cuando entramos en los últimos tres minutos, este primer cuarto. Prepara el primer cambio del partido Xavi Pascual antes el lanzamiento de Navarro de tres. La magnífica decisión no aprovechó esa circunstancia Anderson. Y el Barça tiene una bola importante porque le puede volver a poner con ventaja en el marcador. Popsada, jugó para Wallace. Aparece Eidson. Solo la línea de tres singles prefirió continuar la acción. Conectó con Eidson que buscó el triple. De alguna manera que tenga menos minutos de los que podríamos pensar que debe tener un jugadorazo como Papalucas. Bueno, quizás sí. Lo que pasa es que ahora mismo yo creo que Maccabi está apostando por Ohio, que es un jugador... El ambiente... Vamos a llegar a los últimos cinco minutos de partido. Juega Marcelinho Huerta, arriba el Marafra. Sorprende de momento la no presencia en pista todavía de Elvius Baez. Viendo Perovic ahora al hombre que ha sustituido a Shorsanitis, que es el que acaba perdiendo esa bola que recupera Marcelinho. En una transición que ahora pasa por las manos de Lorbeck. El movimiento de Eras en Lorbeck. Lovic no cuenta hoy en el roster con Sonic Wemms, jugador de metro 98 del 86 norteamericano. Que tiene la intención, ha manifestado, de volver rápidamente a Estados Unidos. Lo intenta de nuevo el Barça. Luego, entre semana también, el jueves 3 de mayo, en Bilbao. Y ya está. Mágica. Mágica. Un saludo. Mágica. Y ya está. Mágica. Mágica.